Bueno, gobernador, tenemos muy buena noticia en materia de vivienda para todos los araucanos. Hermán, cómo me alegra. Hace siete meses aproximadamente que tuvimos la oportunidad de reunirnos con la ministra de Vivienda, con los alcaldes aquí de los municipios en el departamento y qué buena noticia la que tenemos hoy para los araucanos alrededor de vivienda. Bueno, lo tenemos que decir es lo siguiente, gobernador. Recuerde que si hacemos un trabajo juntos, logramos estos resultados. 971 mejoramientos de vivienda para cinco municipios del departamento de Arauca, gobernador, de los cuales el gobierno nacional va a poner 12 mil millones de pesos. ¿Y ustedes cuánto van a colocar? 5 mil millones de pesos de parte de la gobernación. Un trabajo que ha realizado planeación departamental. Fuimos muy juiciosos en presentar la propuesta y es el departamento al cual le asignan más recursos a nivel nacional en este programa de mejoramiento de vivienda que de verdad nos llena de satisfacción hoy poderle decir a los araucanos que avanzamos en el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo y que en materia de vivienda ya tenemos los primeros resultados para mostrar a todos los araucanos. Ahora nos queda hacer las convocatorias para vivienda urbana y rural, mejoramiento de vivienda para todos los araucanos. Bueno, seguimos trabajando, querido representante, quiero agradecerle por todas sus gestiones. Estoy seguro, vienen mejores noticias, nuevas noticias, buenas noticias para el departamento de Arauca en materia de gestión. Sabemos que el departamento no tiene el presupuesto suficiente para financiar muchas de las metas del plan de desarrollo y ahí es donde es importante que podamos contar con nuestros representantes a nivel nacional para hacer las gestiones y que de esa manera podamos nosotros entonces complementar esas inversiones que necesitamos para sacar adelante nuestro departamento. Bueno, recuerden que unidos somos más y esa es la tarea que tenemos como congresistas, llevar los proyectos, conseguir los recursos y apoyar a nuestro gobierno departamental, gobernador. Arauca es mejor en la medida que trabajamos unidos. Bueno, ya estamos entonces reuniendo los requisitos para la firma del convenio en los próximos días con la ministra de Vivienda. Estaremos dando otras buenas noticias también para el departamento en los próximos días.